¿Estás buscando un cambio en tu vida? Retiros de evolución interior con uso consciente de recursos ancestrales. Estados expandidos de conciencia para el autodescubrimiento. Bufo Alvarius, la experiencia de fusión con la totalidad. Y Cambó, la vacuna de la selva amazónica. Brindamos las mejores condiciones para que tengas la posibilidad de conectar contigo y abrirte a un futuro diferente. En un espacio seguro y asesorado por un equipo de profesionales. Retiro de tres noches con uso de ayahuasca. Preparación previa a la sesión nocturna e integración psicoterapéutica y consciente post-sesión. Comida vegetariana o vegana, cuidadosamente preparada. Plazas limitadas, reserva tu lugar. Somos Inner Mastery Internacional. Estamos en 20 países y tenemos 15 años de experiencia. Más de 20.000 participantes nos avalan. ¡Contáctanos! Más de 20.000 participantes nos avalan. Más de 20.000 participantes nos avalan. Más de 20.000 participantes nos avalan.